en las últimas horas uniformados adscritos al grupo gaula de la policía metropolitana realizaron la captura en flagrancia de una persona por el delito de extorsión este sujeto identificado como ramón antonio mercado contreras sería integrante presuntamente de los costeños y se dice intimidaba a sus víctimas con el fin de que los mismos realizarán el pago de extorsiones para no atentar contra ellos ramón mercado según informó la policía tendría injerencia en los sectores del suroccidente de barranquilla pero sobre todo en el barrio san martín en este operativo se logra la incautación de 5 millones de pesos producto de la extorsión asimismo esta persona capturada presenta anotaciones por delitos como tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego en otro operativo aislado la policía metropolitana de barranquilla a través de la unidad nacional de intervención policial y antiterrorismo unipol logró la captura de tres sujetos por el delito de tráfico de armas gracias a los diferentes planes de registro y control que se vienen adelantando en malambo a estos sujetos presuntamente les hallaron varias armas y municiones para las mismas de inmediato se le dieron a conocer los derechos como personas capturadas dejándolos a disposición de la autoridad competente mantenemos nuestra ofensiva contra el delito en el área metropolitana de barranquilla es así como en el municipio de malambo en las últimas horas se da un importante resultado en el barrio princes del río han sido capturadas tres personas y se han incautado dos armas de fuego y dos motocicletas dos personas encargadas de dinamizar delitos como extorsión y homicidio en este municipio de malambo importante mencionar que en el transcurrido del presente año en el municipio de malambo ya hemos logrado la captura de más de 180 personas por diferentes delitos invitamos a todos los ciudadanos a seguir informándonos participando a través de los diferentes grupos de prevención y educación ciudadana para fortalecer esas estrategias en materia de seguridad y convivencia tenemos nuestra metropolitana finalmente en otro caso ocurrido en barranquilla la policía a través del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrante logró la captura de una persona por el delito de hurto agravado los hechos ocurrieron en el barrio las estrellas donde por medio de actividades de registro y control aprendieron al sujeto mediante orden judicial por el delito de hurto al sujeto le manifestaron sus derechos como persona capturada y lo dejaron a disposición de la autoridad competente la policía nacional extendió una invitación a la ciudadanía para que denuncien cualquier hecho que pueda afectar a la tranquilidad y seguridad de los mismos en la línea única de emergencia 123 el ámbito puntocom